Música Soy como un perro rabioso, mascando saliva, mascando fomón Quiero morir en la vía, sin el sacrificio de la compasión Llevo en el pecho, coraje, la rabia y el himno de ser rompido Y se propuso algún día, de curar la herida, mi propia canción Soy, calle mía, yo la doy muertos Soy, calle mía, quiero a mi muerte ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!